Muy bien, seguimos en A Todo Dar y por supuesto, como ya lo dijo Juan Ángel, tenemos muy buena música. Seguimos con nuestro invitado especial, Emilio Valdés, de participante de Nace Una Voz. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por haberme invitado, la verdad fue un placer. Ojalá me vuelvas a invitar otra vez. Claro que sí, ya pasaste la prueba, Emilio. Esta es tu casa, Telemax, para ti, para todo el talento sonorense, como ya lo saben. Y bueno, ¿con qué tema nos vamos a despedir? Con una canción de banda, vamos a cambiar un poquito, ya cantamos Romántico, luego cantamos Mariachi, ahora una de banda, algo del recodo, esto se llama Tus Palabras. Muy bien, muchas gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Adelante. Los invitamos este domingo, va a ser noche de duetos. No se lo pierdan, Like Club. Como me gusta que me hables así, que me digas cuánto te hago falta, que cuando tú no estás, solo piensas en mí, que hay momentos que no aguantas y me llamas, me hacen tan feliz tus palabras, te quiero de verdad. Por nada, te cambio, yo soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma. Y siempre que amanece y quiero irte a buscar, mis ojos piden ya que te vuelva a mirar. El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad. Y es tan bonito estar contigo, teniéndote cerca, los momentos que me das yo no los voy a olvidar, contigo ya no hay más soledad. Como me gustan tus palabras y al oído sentir, que me digas despacito que te mueres por mí, que en la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí. Por nada, te cambio, yo soy solo de ti, con tus besos me has atado a tu alma. Y siempre que amanece y quiero irte a buscar, mis ojos piden ya que te vuelva a mirar. El corazón no aguanta más, tú eres tu necesidad. Y es tan bonito estar contigo, teniéndote cerca, los momentos que me das yo no los voy a olvidar, contigo ya no hay más soledad. Como me gustan tus palabras y al oído sentir, que me digas despacito que te mueres por mí, que en la vida soy tu sueño y que nunca te separarás de mí, te separarás de mí. Muchas gracias, hasta la próxima. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Véngase para acá, compa, véngase para acá, muchísimas gracias. Y también muchísimas gracias a usted, señora preciosa, hermosa, que tenga de verdad un excelente miércoles. Espérenme. Está muy bien y gracias por habernos acompañado. Y Marta tiene algo muy importante que decir. Marta tiene el nombre de la persona que se lleva. De la ganadora es Ana Lilia Rodríguez, Colonia Privada del Básquez. Es la ganadora del mole. ¡Víctoria, Victoria!